Se reinician las clases en todos los colegios públicos del país con una norma de clases presenciales en medio del rebrote de la pandemia de la COVID-19 y el alza en el costo de la vida. Iván Olivares habló con madres de familia, con maestros, médicos y comerciantes y nos cuenta la historia. Este lunes 1 de febrero regresan a clase un poco más de 1.8 millones de estudiantes. Los muchachos están contentos por volver a reunirse con sus compañeros de clase, pero los padres de familia están preocupados por el rebrote de la COVID-19 y por el costo de equiparlos para volver a las aulas. Los cuadernos subieron de precio, los pantalones también de uniforme. Los cuadernos el año pasado los compré a 20 por docena. Este año que fui a preguntar ya cuestan 35 por docena. ¿El mismo cuaderno? El mismo cuaderno. El pantalón, perdón, del niño me costó el año pasado 140, ahora está 190. Es lo más que he preguntado, las camisas está ahí mismo precio a 90. A pesar de las recomendaciones de médicos y educadores, el Ministerio de Educación ordenó que las clases serán presenciales. El MINED programó el inicio del curso escolar 2021 para el próximo lunes 1 de febrero. Orienta que las clases sean presenciales. Esto implica un riesgo real y muy delicado para alumnos, personal docente, administrativo y de servicio. Yo creo que es normal que las personas tengan temores de que los niños tengan que volver a clase. Y a eso le vamos a tener que sumar el miedo que hay de que los niños se vayan a contagiar en este rebrote. Si el gobierno tomó la decisión de que las clases fueran en forma presencial, está obligado a dotar a todos los centros públicos de mascarillas, gel, alcohol, jabón, para la protección de toda la comunidad educativa, tanto en los centros escolares urbanos como rurales. Los epidemiólogos y salubristas han advertido que el rebrote ya comenzó, mientras los médicos que atienden los hospitales públicos han constatado el aumento del número de contagios. Semanalmente hemos recibido los reportes del Ministerio de Salud acerca del comportamiento que ellos reportan o informan de la epidemia de COVID-19. Es decir, llevamos ocho semanas más o menos con un promedio de 50 casos y de un fallecido. Desde que el comité analizó las últimas semanas del año con las neumonías, ya nos percatamos de un ascenso serio de los casos y de las muertes por neumonías que no eran posibles a otra cosa que al COVID-19. La esperanza de los padres de familia es que los colegios se esfuercen por proteger a sus hijos y que estos entiendan el riesgo que están corriendo para que se cuiden mejor. En el colegio el niño, desde que va entrando al colegio, tiene que ir con sus mascarillas y lavarse las manos al entrar con jabón y agua. Se lavan las manos por 20 minutos y después entran. La distancia entre asiento es un metro a un metro de los niños, los separan de distancia. El lavado constante de manos, el uso de mascarilla, el uso de alcohol a cada cierto tiempo, durante el día, durante la jornada estudiantil, todo eso el colegio lo está aplicando, la verdad. No es como antes que ellos tienen que estar agrupados, sino que se tienen que alejar un poquito de los demás niños y estar separados, no quitarse la mascarilla durante toda la clase, ni mucho menos a la hora de recreo, para que ellos estén así y no salir de la sección de ellos. Pues el mayor, que ha estado ahorita en clase el año pasado con esto, pues me entendió muy bien, porque como él padece de asma, y le he explicado que para él es más peligroso que él esté sin mascarilla. Entonces él ha captado más. Los padres de familia deben estar realmente con un estado emocional de serenidad y tranquilidad para poder comunicarse, sentar la base y comunicarse adecuadamente con los niños. Si decimos tienen que usar la mascarilla cuando hay otras personas, otros niños, también nosotros como adultos lo estamos haciendo. Tenemos que hablar con paciencia, serenidad, ser amorosos y estar atentos a escuchar lo que los niños tengan que decir. La autoprotección, además del consejo, implica también un gasto que golpea los bolsillos, aunque unos sean más resistentes que otros. Los padres de familia han expresado su preocupación por el regreso de sus hijos a los centros educativos, dadas las alarmantes noticias de que este año será de más riesgo. De igual forma, su economía se verá más afectada porque tendrán que comprar todo lo que pueda salvaguardar la vida de sus hijos. Los precios también están accesibles y la verdad es que es una necesidad, entonces uno tampoco reniega tanto por el precio. Como 120 o un litro de alcohol y mascarilla a 5 cordobas la unidad, las que son desechables o las que se pueden reusar a 25 cordobas no están nada mal. Las mascarillas son de las quirúrgicas que le dicen, son que valen 5 por 20, esas son las que le compro para los 5 días de clase, una al día. No sé, ahorita tendría que economizar más el alcohol en gel para que le hilate porque son a los dos niños que van para clase. La obligación de dotar a los hijos de uniformes y útiles escolares representa la primera gran temporada de ventas para el sector comercio. Nosotros llamamos a las librerías, llamamos a los comercios que están dentro de la cámara y ellos están, digamos, entusiasmados porque sí ha habido oferencia. Vamos a ver el resultado ahorita que termina porque todavía hay gente que sigue comprando o entra a clase y sigue comprando porque no tiene todos los materiales y a veces te piden de más o de menos, entonces alguna gente todavía en 15 días sigue las compras de los útiles escolares. Tenemos cuadernos bien económicos, hay cuadernos de 300 la docena, hay de 360 la docena y claro, después los mascaritos. Y también el que compra ahí ya una facturita un poquito grande, pues también tiene regalías de parte de nosotros. Estamos vendiendo uniformes escolares, camisas de botones, también tenemos la cuello estilo polo, la que se usa más que todo para educación física. También tenemos calcetas, tenemos la camisola, la tricotectil, que es la que casi todo el mundo usa, de las tallas más pequeñas hasta la más grande. A pesar de la cercanía con el reinicio de las clases, los pasillos del mercado Iván Montenegro estaban vacíos. Ustedes saben la crisis que nosotros hemos estado pasando, hay poca afluencia de clientes por la situación económica que está viviendo el país. Estos otros días ha habido un poco más de gente, pero hoy amaneció bastante bajo la venida a buscar los libros y los cuadernos acá a la tienda, y en general a todo el mercado. La verdad que ha estado ahorita un poco baja. Yo lo que he visto es que la gente, digamos, está comprando un poco más el artículo escolar, lo que es libro, cuaderno, lápices y eso. Pero pienso yo tal vez por el temor a lo que pasó el año pasado, pues con lo de la pandemia, digamos, todo el mundo se llenó, pues tal vez de uniforme, vino y compró camisas, compró faldas, compró todo. Y al fin y al cabo los niños ni lo usaron, por lo que pues se dieron las clases en niña. ¡Gracias!